o la creación y un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo hacer espacio en tu celular sin borrar nada sin borrar fotos sin borrar aplicaciones absolutamente nada y todo esto te lo voy a enseñar de una manera muy fácil y sencilla tengo tres soluciones así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo bueno la primera posible solución es que hagamos lo siguiente vamos a proceder a apagar nuestro teléfono celular lo voy a apagar en mi caso yo estoy utilizando un samsung galaxy a 20s ok para realizar este procedimiento pero vuelvo y repito esta función sirve para cualquier teléfono android cuando esté apagado nuestro teléfono lo que vamos a hacer es como si fuéramos a realizar un hard reset pero esta vez vamos a seleccionar las teclas para este tipo de teléfono la tecla de volumen más encendido al mismo tiempo ok tecla de volumen más encendido al mismo tiempo entonces nos va a aparecer de esta manera lo mantenemos presionado y como estamos observando nos aparece una serie de opciones ok si por ejemplo tú tienes un teléfono celular y no te funcionó dándole a las teclas de volumen encendido o apagado al mismo tiempo te recomiendo que busques la palabra hard reset así como estás viendo en pantalla hard reset y colocas el modelo de tu celular y te va a aparecer cómo debes hacer ese procedimiento entonces cuando tengas estas opciones vamos a ir a la opción que dice whip caché partición ok muy atento es whip caché partición o partido entonces ustedes para seleccionar alguna de esas opciones tienen que darle a la tecla de volumen hacia abajo volumen hacia arriba si quieren ir hacia arriba hacia abajo entonces cuando la hayan seleccionado le dan al botón de apagado ok y luego este vamos a seleccionar 10 que es sí y le damos al botón de apagado entonces acá como estamos observando allí ya borró todo el caché de todas las aplicaciones ok entonces acá seleccionado y luego se va a reiniciar nuestro teléfono celular y de esa manera ya estaríamos colocando o dándole más o liberando mejor dicho más memoria a tu teléfono android la segunda posible solución es que hagamos lo siguiente vamos a como si fuéramos realizar una llamada y vamos a presionar a este disco numeral 99 00 numeral y de allí nos va a aparecer una serie de opciones vuelvo y repito en mi caso es un samsung galaxy a 20 s y para algunas personas pues quizás no les sirva este método pero de todos modos yo se los hago saber a para aquellos que les sirva y vamos a seleccionar la que dice del link do steak seleccionamos luego le damos ok cuando hayamos dado ok lo que tenemos que hacer es reiniciar nuestro teléfono celular y observaremos que ya tenemos más espacio dentro de nuestro móvil ok si tampoco te llega a servir de esta manera pues yo te recomiendo ir ajustes voy a ajustes y luego vamos a aplicaciones aquí está la opción que dice aplicaciones entonces como estamos observando acá aparecen todas las aplicaciones que tenemos en nuestro teléfono celular que vamos a hacer con cada aplicación la vamos a seleccionar cuando la seleccionamos le damos donde dice almacenamiento luego este vamos a seleccionar la opción que dice eliminar datos ok cuando le demos en eliminar datos le damos a aceptar y eso vamos a hacer con todas todas las aplicaciones que tenemos aquí ok vamos una por una y eliminamos los datos después de eliminar los datos reiniciamos nuestro teléfono celular y de esa manera ya estaríamos liberando más espacio en nuestro móvil sin borrar absolutamente nada